El control, engrandecido, en su voz, en su canto, en su expresión, señoras y señores, nos compracemos en presentar al cienajero enamorado, Montu y Bamba, desde el multinávido de la pequeña Rusia, y por un estilo, la calidad, el profesionalismo, ¡Gurria, burria, quizás, quizás, burria! ¡Sos que jane, el mundo pagane, el escenario, venga la palma para Montu y Bamba! Buenas noches público, tu cantero, qué gusto estar nuevamente con ustedes, y aquí van mis canciones, ¡Muese cariño, venga la palma del Montu y Bamba! ¡Muese cariño, venga la palma del Montu y Bamba, venga la palma del Montu y Bamba, venga la palma del Montu y Bamba! ¡Muese cariño, venga la palma del Montu y Bamba, venga la palma del Montu y Bamba! Pienso en ti, con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo, el tiempo muero, el tiempo muero, que te sonarían, ¿dónde están esas promesas? Por eso no me recuerdo, ¡por eso no logro, venga la palma del Montu y Bamba! ¡Que venga la gangla! ¡Arriba los ced constructivos! Yo quiero ver a la juventud bailando, venga la palma del Montu y Bamba, venga la palma del Montu y Bamba! ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Y arriba Bucigodio! ¡Arriba Fiauja! ¡Así te canta! ¡Bajó! 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 ¿Cómo duele el corazón desde el día en que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? ¿Cómo duele el corazón desde el día en que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? ¡Ahorita! Pienso en ti y con mucha nostalgia te llevo en mi recuerdo el tiempo nuevo que te soñaba ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti y con mucha nostalgia te llevo en mi recuerdo el tiempo nuevo que te soñaba ¿Dónde están esas promesas? esas promesas? ¡Araia! ¡as! En tu vida marqué el primer beso, siempre me olvidarás donde tu vuelvo Ese es por donde es estar y lo mío, siempre tú vivirás en mi recuerdo En tu vida marqué el primer beso, siempre me olvidarás donde tu vuelvo ¡Lleva las palmas! ¡Dónde sea el cariño para Mauco y Mamba! Mauco, qué bonito público el día de hoy, realmente agradecer a los amigos de Radio Hospital Por esas tremendas organizaciones, hoy en el Correo de Santa Rosa, frente a los barcos de Santa Rita La fría de tu mentira, respóndate y a Mauco, Mauco Qué gusto rezar de verdad y agradecer a Berta Victoria, que hoy día también es el cumpleaños ¿Dónde saben ya de Berta Victoria en mi colega, que es esa? Oh! Y When Ese Palma, su otra cual copines de la edad con las Cumbales Que ya comentaba, tú sab 맞아 son panamá Muy bien, continuamos Presentación espectacular de Mauco y Mamba, tu una tema enamorado Para el atiente linda turandera Arriba, los turandos, que novena a todos, con la mano arriba Tenemos regalos, luego de esas canciones Regalamos el tipo compacto de Mauco y Mamba, para la pena Siempre te dije, linda, que este mi amor ha sido apurdo ¿Cuántas veces yo te dije, que este mi cariño ha sido recuerdas mi intención? Siempre te dije, linda, que este mi amor ha sido apurdo ¿Cuántas veces yo te dije, que este mi cariño ha sido recuerdas mi intención? En otros brazos, tú te encontrarás sin ningún cariño, estarás muy llorando En otros brazos, tú te encontrarás sin ningún cariño, estarás muy llorando Así es, en otros brazos estarás arrepentida, llorando La vida es una sola, y arriba los brazos, tus mentiras, arriba los brazos ¡Salud! ¡Salud! ¡Otra puntada! ¡Y todos arriba! Siempre te dije, linda, que este mi amor ha sido apurdo ¿Cuántas veces yo te dije, que este mi cariño ha sido recuerdas mi intención? En otros brazos, tú te encontrarás sin ningún cariño, estarás muy llorando En otros brazos, tú te encontrarás sin ningún cariño, estarás muy llorando ¡Curro! 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 Sin llorar, sin llorar, la vida es una sola, hay que vivirla ¡Y los enamorados! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí puedo bailar tu mandala! Ya tengo mi cacho, mera pues acuerda ¡Por fin tengo mi cacho, carajo, ese tiempo no me junte! Ahora, así habrá sido el destino, sepárate de mí y alejarte de mi lado Yo siempre te recordaba, siempre te amaba, como un campo de mi vida Así habrá sido el destino, sepárate de mí y alejarte de mi lado Yo siempre te recordaba, siempre te amaba, como un campo de mi vida ¡No ihiro a zapateros, los durantes! Y arriba a los lanjuelos de Zapateros ¡Bueno ahora vale la más! Si me permites quiero volverme a regalarme veces, Vanessa. idos. Una durantena siempre ha estado de moda. Dame el disco por favor, por cierto boy. A ver a la producción y nos traen todos los discos Porque quiero que se vieran unos regalitos hoy día Muy bien Ah, nos está filmando para YouTube Vamos a salir los discos, por favor Perú mundo, perú mundo, te vi En el perú mundo, la orquesta, mi hermano ¿Cuántos han contratado hoy día los hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Pero siquiera, ¿no? Este tema es impedido Éxito ¡Una! La orquesta que me va a acompañar Cuando yo vuelvo ya Nuestra contracarga va a ser la vida Y para ti ¡Una! La orquesta que me va a acompañar Cuando yo vuelvo ya Nuestra contracarga va a ser la vida Y para ti ¡A los dos! ¡Una! La orquesta que me va a acompañar La orquesta que me va a acompañar Para que no se ha venido Si no me va a acompañar No me voy a acompañar Solo eres el poder Y la orquesta que me va a acompañar Y para ti temer Diciendo a otros y a otros Que miran más que sinceramente Sin llorar Sin llorar Hay una vida Vida que te hace aclarar Para que quiero la vida La vida es una sola y está aquí, señores Y la tunantana entra con chero Por si acaso ¡Una! 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 Esa boleadita, esa bolecita con mucha elegancia Y son la gente que me va a acompañar cuando yo muera Son compañeros, amigos y familiares ¡Ajamos! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos y familiares Cada pronto vas a hablar, si en mi lugar no vayas a verme Para ti vas a pedir, si nunca tú quieres verlo Solo ahora sí para ti, de mi alma Impatrizamente, diciendo a vos y a vos Que me amaste sinceramente ¿Para qué va a venir? ¿Para qué? Si nunca me ha querido, si en mi vida no me puedo dar No se pierda un vaso de cerveza No se pierda un vasito Vamos, vamos ahí ¿Qué dice? ¡Vos! Ayer, tragué Ayer, tragué Ayer, tragué ¡Arriba Número Salida! ¡Sociedad de monos! ¡Vos, guiámenle! ¡Y Boku y Bamba! ¡Sóquate! ¡Sóquate! ¡Y si más, y si más! ¡Oye! ¡Viva Palma! ¿Dónde está cariño? Para Boku y Bamba Vamos a pedir al público Sobre todo por el crecimiento importante que tiene la turantada Esas vivas, esas zurras ¡Tres zurras por la turantada! ¡Iji! 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 ¡Tenga las palmas, señoras y señores! ¡Viva Palma! ¡Viva Palma! ¡Viva Palma! ¡Cerca del cielo me voy! ¡Qué felicidad le da mi corazón! ¡Fiel cariño! ¡Viva Palma! ¡Tus besos a la rellena! ¡Hazenme vivir la cuerda de mi amor! ¡Prenda mi vida! ¡Viva Palma! ¡En cada atardecer! ¡Gritaré te amo! ¡Me grita porque tú eres infiel! ¡Hazenme Hannah! ¡Fiel cariño le da&s! ¡Viva Palma! ¡Prendan mi vida! ¡Hazenme vivir la cuerda de mi amor! ¡Alguna! ¡Suscríbete al canal! Felicidad llama mi corazón, es el cabrero Tus besos amar la nieve, hacer reivir la puerta que tu amor prenda bien En cada atardecer, gritaré que amo, gritaré que tu amor es mi piel En cada atardecer, gritaré que amo, gritaré que eres mi piel En cada atardecer, gritaré que amo, gritaré que tu amor prenda bien ¿Cuándo estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué brazos estará Junior? González, tú tienes la culpa, en ti la culpa, tú tienes la culpa Pero sin llorar Solo tus caricias, solo tus besos y abrazos me darán la felicidad Siempre cariño, solo tu tierna vida, será mi razón de vivir Solo tus caricias, solo tus besos y abrazos me darán la felicidad Siempre cariño, solo tu tierna vida, será mi razón de vivir Lala, es de Zapateo, 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 Turateo, Turateo Listas, 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 urrea, urrea, urrea Viva la nieva Gracias a Mamba y a Mamba, el Turateo enamorado Gracias a toda la familia por cierto Vigilando Producciones Hoy también celebrando el cumpleaños Gracias a todos Listo, gracias